Hola, ¿cómo están? Gentita preciosa, yo soy Mario Destroyer, tu streamer tryhard de confianza que te ayudará con el abismo de manera fácil y full free to play. Y si no puedes, recuerda que en mi canal de Twitch hago abismos gratis a mis seguidores. En este video optimizaré la cuenta de un seguidor, haciendo ajustes, ordenando sus artefactos y armas para que sus personajes estén más fuertes y la cuenta sea mucho más fácil de jugar. De tal manera que cuando el dueño de la cuenta vuelva a jugarla, pueda notar los cambios y se sienta más fuerte. Esto, claro, dependiendo del nivel y la cantidad de artefactos en la cuenta. Si alguna cuenta de las que presentaré se parece a la tuya, puedes usar esto como una referencia o guía para mejorar tu propia cuenta. Por favor, toma mis videos como una recomendación y no como algo obligatorio. Dicho esto, empecemos. ¿Sabías que puedes comprar tu bendición lunar y otros paquetes de Genshin Impact más barato? Déjame te enseño. Aquí en Gamiibo encontrarás protogemas a precios realmente free to play. Solo debes colocar tu UID y escribir el nombre de tu servidor. Verificar tu modo de pago. ¡Y listo! Puedes ver que ya me llegó la bendición lunar que compré. Suelen tardar de 1 a 30 minutos. Además de cristales Genshin Impact en Genshin Impact, puedes comprar esquirlas soníricas del Honka de StarRail y fotogramas de Sandless Zone Zero. Eso sí, recuerden usar mi link para conseguir precios con descuento, el cual se encuentra en la descripción del video. Ahora sí, continuemos. A ver, esta cuentita es AR60 del Michiseta. El Michiseta en realidad se puede pasar su abismo. Lo que pasa es que es una persona que me ha ayudado mucho en el canal. Ha ayudado a muchos de ustedes en el canal. Sorteando vendis, sorteando suscripciones. O sea, prácticamente le debemos una parte de todo a él. Se lo merece. Y pues le vamos a hacer su abismo en estos momentos. Porque en estos momentos él no puede porque en la zona donde está trabajando pues está chambeando y no hay mucha red, no tiene su computadora, no está cómodo en su casa. Entonces pues vamos a probar su cuentita de pasadita. Y vamos a usar este equipo en la parte de abajo que es el equipo más fuerte que tiene Navia hasta la fecha. Y en la parte de arriba vamos a usar... No sé si tendrá constelaciones de algún personaje por aquí. De 5 estrellas. Ah, tiene ese 2Dito. Podríamos utilizar un equipo de Clorinde que tengo ganas de jugarlo hace tiempo. Hay muy pocas cuentas que tienen unas buenas Clorindas. Aunque con Yao Yao estaría mejor. A ver si nos va bien. Y en la parte de abajo... A ver, vamos a revisar cómo está igual la Clorinde, ¿no? Clorinde con espada negra. Bueno, podemos pedir prestado esta arma. Tiene buenas stats, buenas stats, buenas stats. Daño electro. Y aquí nos falta stats de prop. Nos falta algo de prop. Tienes prop, perfecto. Me sirve. Nos quedamos entonces exactito, ¿eh? Exactito. ¿Qué más era? Kazuha, ¿no? Kazuha con Sifos, Sombra Verde Esmeralda. Fischel con... Celestial es mejor. Clorinde gana prop. Sí, lo sé, pues para que tenga 100. 57, 180. Daño crítico. Cascos buenos no tenemos, ¿eh? Bueno, es lo que hay. Bueno, la parte de arriba está ok. La parte de abajo. Silonen. Tiene su Zed. Tiene Favonius. Ok. Está perfecto. 2.400 de defensa. Bennett. Tiene su arma, el 90. De 5 estrellas, 674 ataque básico. Perfecto. Furina. Tenemos otra Favonius por ahí. Préstame sin Q, ¿eh? Tenemos el Zed aquí. Ya, perfecto. Y Navia. Tiene su arma. No tenemos compañía completo. Bueno, le podemos quitar a Keqing. 12-10. 15 daño crítico. Daño geo. Daño crítico con prop. Tenemos prop más o menos, ¿eh? 68. Bueno. Como tiene médula, tiene que ir primero. Segundo personaje para que pueda aumentar el buffo. Y la rotación sería algo así, ¿no? ¿No sería mejor Cazador Fantasmal para Navia? También, también. O sea, ya teniéndolo con Furina, es mejor Cazador, ¿no? Bueno, no quiero tampoco cambiar todos los artefactos ahorita. Así que, pues, vamos con esto, ¿no? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Elemental Efficient. Bajamos Resistencia. Tres básicos Elemental. Uy, justo me agarró en el... En medio del ataque. Tres básicos Elemental. Tres básicos Elemental. Tres básicos Elemental. ¿Será que viene por aquí? Se fue muy lejos. Ah. Caramba, justo me agarró en el timing. A ver. A ver. Elemental Ulti por acá. Elemental Ulti por acá. Ulti por acá. Elemental de Silonene. Ay, no. Me confundí. Era Ulti del Bennett. Y Elemental por acá. ¡Pum! Trescientos Kast. Ulti de Furina. Uy, nos ha faltado un poco más de recarga. Y creo que el Bennett no ha podido recargar, ¿eh? Ok. Doscientos veintisiete Kast. Ay, no le pude dar a los dos. Me ubiqué mal. Ubíquense bien. Ubíquense bien. Ubíquense bien. Una rotación. Ay, pero pégale crítico. Ay, Navia. A ver. Bajamos resistencia. No. Caramba, pero dispárale ahí, pues. En el... En serio no le dispara en el pie. Veinticuatro segundos. A ver. Elemental Ulti de Navia. Elemental Ulti de Furina. Ulti de Siloneg. Elemental de Siloneg. Elemental Ulti del Bennett. La falla. ¡Pum! Doscientos ochenta y siete Kast. ¡Pum! Ciento setenta y siete. Oye, pega muy poco, ¿eh? Para... Toma. Otro Elemental. Doscientos treinta. Perfecto. Elemental Ulti de Furina. ¡Me encantó cómo dijo! ¡Woo! Ulti de Siloneg. Elemental aquí de Siloneg. ¡Ay, no! ¿Es en serio que le quedó un poquito de geo? Le quedó un poquito de escudo. Se lo cubrió con eso. Bueno. Cambié un poquito la rotación para que pueda... puedan curarse otros personajes también, ¿ya? Bueno, ya estaría. Solamente hay que hacer descendentes y... un Elemental más, ¿no? Ya está. Para monetizar. Sí, 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 sí. A ver. Elemental. Ulti de Navia aquí. Otro Elemental le voy a tirar para que vaya generando partículas. Vámonos curando un poquito. Tirando unos básicos por aquí. Ulti de Furina ahora sí. Ulti del Venet. Elemental aquí. Ulti de Navia. Uy, ese no pegó crítico. O creo que no tenía el buffo, ¿no? Creo que sí. Puede ser que no tenía el buffo. Ven para acá. ¿Dónde vas? No, pero pega crítico, por favor, Navia. No pega crítico, Dios mío. Oye, no se rompió esta vaina. ¿Cómo? Pensé que se rompía de una Elemental nada más. Bueno, ya está, ¿no? Bueno, eso es lo que puede hacer Navia. La falla, falla. Falla todos sus críticos. Bueno, bueno. Es que es un personaje que depende mucho de que su golpe más fuerte haga el daño, ¿no? Bueno, creo que al inicio vieron las builds. Hubiera estado genial de repente cambiarle por Cazador Fantasmal, ¿no? Para tener un poco más de prop, porque teníamos 70 de prop. De repente con Cazador Fantasmal se puede conseguir unos 80, 90 de prop, que sería genial, ¿no? Y mantener el crítico. Bueno, ahí dejo tu cuantita, mi chiseta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.